Los Molinos o Widmill junto al Backspin son los movimientos más básicos del Power Move. Es muy importante aprender este movimiento, ya que nos va a dar una orientación muy importante en el mundo de la inercia. El descubrimiento de este movimiento se le atribuye a B-Boy Crazy Legs, de Rocky Steady Crew. Fue creado accidentalmente cuando se sobrepuso al congelamiento de un chair en un giro continuo. Es decir, que hacía el Backspin, subía a la negativa y metía como un chair. Y ahí, pues como que le salió continuo y fue trabajando por ahí y salió los molinos de toda la vida. A partir de entonces se volvió un movimiento muy popular. Véase en la película de Beat Street. Todo el mundo lo hacía. Así que prepárate porque hoy vamos a aprender a hacer el Whitney. Os recomiendo utilizar un gore que creáis que no da mucha confianza. Nos quita un poco el miedo de chocar contra el suelo con la cabeza. Recordad que es tan importante el calentamiento como el entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, empezamos. Vamos a colocar la negativa. Tenemos que tener soltura en la negativa, tenerla dominada, ¿vale? De esa forma podremos rotar sobre nuestra muñeca. Esto nos va a dar rotación en el movimiento, nos va a ayudar a entrar al movimiento como hay que entrar. El codo tiene que estar bien fijado en el abdomen, no puede resbalar ni descolocarse, ¿vale? Así que vamos a tantear el terreno, vamos a dar pasos sobre la rotación de nuestra muñeca, como estáis viendo. Los dedos apuntan, si es la mano izquierda, hacia el lado izquierdo, y si es hacia la derecha, hacia el lado derecho. En mi caso es el lado izquierdo. Vamos a hacer dos pasos, uno y dos, ¿vale? Uno y dos. Ahí, bien. Y efectivamente la otra mano no está de adorno, nos ayuda, nos impulsa, como si agarrásemos el suelo para empujarnos en el giro. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sería la entrada del molino, la primera parte, ahí va en cámara lenta. Ahí lo tenemos. Un ejercicio que nos ayuda, sobre todo al principio, es pasar de negativa a baby freeze. Esto nos va a orientar en la entrada del windmill. Vamos a comprender mejor el cambio de posición de nuestra cadera. Para hacer la entrada de windmill y no golpearnos, no hacernos daño, debemos bajar empezando por la mano, antebrazo, hombro y luego espalda. Para no golpearnos, vamos a ver cómo sería hacerlo bien, bajando antebrazo, hombro, espalda, y cómo hacerlo mal, es decir, tirarnos directamente al hombro y golpearnos. Eso es feo estéticamente y además te estás haciendo daño. No vale la pena. Al principio lo que vamos a hacer para orientarnos y tener giro va a ser hacer el windmill orientado hacia nuestra cadera, ¿vale? Resbalando por la pierna sin tener en cuenta la entrada, solo es para la rotación, para comprender que es un círculo. Vamos a ver ahora un claro ejemplo. No es tirarse y rodar. No, ¿vale? Vamos a rotar nuestro cuerpo. Aunque se vea feo, estamos comprendiendo lo que es el giro. Es muy importante. Después ya le daremos detalle. Además de esta forma no nos vamos a golpear en las piernas, que son muy míticos los moratones en las rodillas, en la cadera, y así lo estamos aprendiendo poquito a poco. Vale, vamos a explicar algo muy importante en la entrada del molino, ¿vale? Lo primero tenemos que tener en cuenta que debemos empujar. Pero no empujar y ya está, y caernos al suelo. No. Hay que empujar hacia una dirección. En este caso será como una especie de amago a subir a pino codo con la cabeza apoyada. Esto es lo que nos va a dar la altura suficiente para no golpearnos al entrar. Fijaos, es como que voy a subir a codo, pero no. Vamos a verlo a cámara lenta para que nos quede más claro. La cabeza tiene que ir apoyada siempre desde un comienzo. Mi pierna izquierda sube en dirección hacia mi oreja, hace de eje. Mi brazo empuja hacia el codo y aplica la regla mano entre brazo hombro. De ese modo tenemos el espacio y la altura para que la pierna contraria chute. Acto seguido las piernas vienen hacia nosotros para no golpearnos la cadera y no perder la altura. Ahí estaríamos llegando bien. La abertura de las piernas, muy importante. Abrir las piernas después de la entrada, lo más importante. No las pierdes, ¿vale? Vale, supongamos que ya tienes la entrada de los Widmill. Vamos a ver qué tenemos que hacer con nuestras piernas, porque hay fallos muy habituales que debemos corregir. Las piernas, como dije antes, vienen hacia nosotros. Siempre, ¿vale? No las alejamos porque vamos a chocar con el suelo. Las traemos. Bien. Otro fallo muy habitual es que tijereamos. Y no es tijerear. De esta forma estaríamos cortando toda la inercia. Lo que tenemos que hacer es un círculo. Imaginaos que tenéis un círculo y que no podéis juntar las piernas en ningún momento, ni cruzarlas. Ahí está el gesto bien hecho. Conviene hacer muchas repeticiones de esto para tenerlo claro. Vale, vamos a ver la segunda parte del molino. Es importante que no chutes hacia tu cara. La pierna derecha viene hacia tu oreja para hacer eje, para dejar espacio a la otra que chute hacia atrás. Debemos apoyarnos sobre el hombro. Vamos a verlo a cámara lenta. Y os fijáis que aquí vamos a utilizar la posición de frizz de hombro. Por eso es tan importante dominar estos frizzes. Para una buena rotación, lo mismo que en la entrada. No podemos rodar. No. La dirección no es recta, sino que estamos haciendo con nuestro cuerpo un círculo. Entonces el codo va a ir en dirección hacia nuestra cadera. Y así vamos a intercambiar la posición de nuestra cabeza con la de nuestra cadera. En ese caso estaremos girando, rotando sobre nosotros mismos. Al principio podemos subir apoyando la punta del pie izquierdo, en mi caso. Siempre sobre el frizz de hombro y colocando la posición de la negativa. Lo que podemos hacer es practicar esto desde la entrada de backspin, ya que sería un buen ejercicio. Y por supuesto, como en la entrada, lo mismo para subir. Pero en este caso al revés. Empezaríamos por nuestra espalda, hombro, antebrazo y mano para subir. Es decir, utilizando esta regla bajaría por el brazo izquierdo y subiría por el derecho. En mi caso. Debemos practicar esto poco a poco, haciendo muchas repeticiones e interiorizando el movimiento. De esa forma avanzaremos en él, también en nuestra memoria muscular y podremos evolucionar hasta que llegue el punto de poder subir impulsándonos con ayuda de la inercia y apartando el suelo con nuestros brazos, con el frizz de hombro. Aquí vamos a poder fijarnos mejor que utilizamos el frizz de hombro para subir, que la cabeza está apoyada y que las piernas están arriba. Y eso nos da el espacio suficiente para poder volver bien a la negativa. Para la progresión debemos darle continuidad al movimiento. No intentes hacerlo perfecto a la primera porque no va a salirte. El típico error de hacer uno y no dar pasado las piernas, chocar con las piernas cuando volvemos a negativa, nos rayamos y nos ponemos de mal humor. Porque es imposible el movimiento. Si las piernas choquen, tú déjalas que choquen. Pero haz muchos molinos seguidos, muchos windmill, chocan pues a otra vuelta, chocan pues a otra vuelta. Así estás mejorando el movimiento, le estás dando continuidad hasta que va a llegar el punto que ese golpe en el suelo se transforme en un simple rozamiento y poco a poco lo irás consiguiendo. Incluso podemos hacerlo feo al principio, solo para entender la rotación y el movimiento. Esto es como dibujar. Primero haces el boceto y luego ya le das detalle. El siguiente paso es deshacernos de la negativa y de esa forma utilizar solo la cabeza y nuestras manos. A medida que vayamos practicando el movimiento y consigamos más inercia, vamos a lograr hacerlo sin la negativa. Poco a poco vamos a ir deshaciéndonos de ella. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues muy fácil, vamos a practicar el head with me. Cuando ya tenemos dominado el molino con negativa, ya tenemos una orientación del movimiento. Entonces es el momento de empezar a practicar el head with me. Para esto tenemos que tener dominado el pino con la cabeza. Lo que vamos a hacer es torcer un poco el eje de nuestro cuerpo en pino cabeza. Tumbarlo, por decirlo de alguna forma. El apoyo de la cabeza es donde empieza el pelo y como veis esto lo vamos a practicar desde las rodillas. Aquí os dejo marcado el eje de mi cuerpo. ¿Cómo tiene que estar? Está un poquito tumbado, podéis fijaros. Y a partir de ahí ya le meto el giro, meto la entrada al molino. Para la subida es como un rollback, pero con giro. Es como subir a pino cabeza desde freeze de hombro, pero con un roll. Lo vamos practicando así para ir pillándolo poco a poco. Dándole giro, el resultado final sería este. Pero no subimos a pino cabeza. Solo es un momento de transición. Vamos a verlo ahora bien. Fijaos. ¿Vale? No subo a pino cabeza y me quedo, sino que es en movimiento. Paso por mi cabeza y apoyo las manos para no perder la estabilidad. Y esto sería un windmill colocando el eje en nuestra cabeza. Es decir, el head windmill. Es el mejor para combinar con otros movimientos ya que nos facilita un montón. También lo que podemos hacer es empezar haciendo molinos con la negativa e intentar darle más inercia, más velocidad y así quitar la negativa poco a poco. Llegado este punto, solo estarías a un paso de los barrel. Llegado este punto, solo estarías a un paso de los barrel. Para los barrel debemos utilizar mucho los hombros, ya que no vamos a tener manos para sujetarnos. Otro punto importante en el barrel es alejar nuestras piernas de nosotros. Y el tercer punto importante es que debemos exagerar las patadas muchísimo. Tenemos que darle mucha patada para ganar mucha inercia y lograr girar sin ningún tipo de impulso. La segunda patada cobra mucho protagonismo, ya que es la que nos va a elevar y dar mucha potencia. Así que no debemos olvidarnos de esta valiosa patada. Lo que decíamos antes, alejar las piernas. Y para ello debemos sacar un poco de cadera hacia adelante. Es una posición que no se puede hacer estáticamente, ya que no hay ningún tipo de fuerza centrífuga. Aquí podéis ver que el eje se tumba muchísimo más y que mi barbilla va hacia el pecho para sacar cabeza. Y así tener altura para continuar el movimiento. Si no, mis piernas se chocarían en el suelo. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Así que ya sabes, dale al me gusta y comparte todo lo que tú quieras. Y nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!